Cada emprendimiento que nace en Santa Fe es importante, porque el crecimiento de nuestros emprendedores es el futuro de la ciudad. Nuestro proyecto está avanzando gracias a los talleres y capacitaciones. Con la facilidad para acceder a un crédito, compramos nuevos equipos. Organizarnos y compartir experiencia nos ayudó a mejorar la producción. Cada día se abren nuevos mercados para promover nuestros diseños. Estamos haciendo juntos una Santa Fe más activa. Búscanos en www.santafesciudad.gov.ar barra Santa Fe Activa. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe.